Gracias por conectarse una vez más con nosotros en MSP, en la redacción, estamos complácidos de llevarles a ustedes información importante en materia de salud, recuerden que la salud y la ciencia siempre son noticia y por supuesto en MSP de la mano de expertos queremos llevarles a ustedes pues todos los avances que hay en torno a las diferentes patologías y de la mano de especialistas médicos como el tema importante que vamos a hablar hoy que puede ser compartido por usted para sus allegados a cualquier persona que le pueda interesar esta importante información. Hoy vamos a hablar de la endoscopia submucosal para lesiones premalignas en el tracto digestivo. La incidencia por supuesto de los tipos de cáncer, de esófago, de estómago, de colon ha aumentado en los últimos años en los países occidentales y también en Latinoamérica y vemos también con preocupación que se ha observado en frecuencia también de este tipo de lesiones en los jóvenes. Estos cambios epidemiológicos han hecho también la evidente necesidad de que se hagan nuevos avances, nuevas técnicas también para la detección temprana, para el diagnóstico oportuno y el tratamiento del cáncer gastrointestinal incipiente también en la práctica clínica cotidiana. Justamente la endoscopia submucosal es una nueva alternativa terapéutica para el cáncer gastrointestinal y queremos hoy conocer más acerca de esta endoscopia que detecta lesiones premalignas desde que son muy muy pequeñas y esto es muy positivo para los pacientes. Hoy vamos a conocer por qué y de la mano de dos importantes gastroenterólogos de Puerto Rico que son los encargados de realizar esta técnica en la isla. Vamos a darle la bienvenida. Vamos a saludar primero al doctor Carlos Micames, gastroenterólogo y pasado presidente de la asociación puertorriqueña de gastroenterología. Doctor, bienvenido a MSP. Saludos y buenas noches y gracias por la invitación. Con placer, doctor, de que dediquen tiempo con nosotros para hablar de este tema. También vamos a saludar al gastroenterólogo, al doctor Joel de Jesús, quien también nos acompañó para hablar de este importante tema. Doctor, bienvenido a MSP. Saludos y gracias por la invitación también. Muy bien. Bueno, antes de comenzar a hablar de esta técnica en particular, vamos a hablar un panorama general. Vamos a hablarle a la gente en términos que ellos también puedan comprender un poco cómo es todo el procedimiento médico, la técnica. ¿Cómo ha sido la evolución justamente de las técnicas endoscópicas en el mundo? ¿Cómo han evolucionado estos exámenes en los últimos años para tratar de detectar las diferentes lesiones o patología? Vamos a preguntarle justamente al doctor Carlos Micames sobre este tema. Doctor, ¿cómo ha evolucionado el tema de la endoscopia en el mundo en los últimos años? Pues, Maia, gracias por la introducción. Resumiste muy bien muchos de los aspectos beneficiosos de la endoscopía, por el cual han habido unos avances increíbles. Y realmente lo importante aquí es la detección temprana, como tú señalaste en la introducción, de lesiones tanto premalignas como malignas en sus etapas tempranas, donde entonces pueden ser atendidas o pueden ser candidatas para entonces hacer una resección mínimamente invasiva, que es de las técnicas que vamos a estar hablando hoy. Hay varias técnicas ya que llevan muchos años establecidas, pero a medida que han ido transcurriendo en los años se han desarrollado nuevas técnicas para entonces poder atender lesiones que quizás estaban fuera del alcance de las resecciones endoscópicas que teníamos previamente. Pero sí, aquí lo bien importante y quizás el mensaje que deberíamos llevar a la mayoría de las personas y de los médicos y quizás hasta la población en general que nos está viendo, la audiencia, es la importancia de reconocer de que estas lesiones, si se detectan de manera temprana, el cambio que van a tener con respecto al tratamiento disponible va a ser muy, muy beneficioso. O sea, y si lo comparamos quizás a cuando esperamos a etapas más tardías, ya entonces estás hablando de una cirugía que puede traer una serie de complicaciones y riesgos muy por encima de lo que sería una endoscopía. Doctor Micámez, qué importante eso que acaba de mencionar, porque la prevención pues es la clave en esto, que la efectividad de un tratamiento, de cualquier diagnóstico, pues es efectivo en la medida que la persona acuda temprano ante cualquier síntoma. Justamente antes de hablar de la endoscopia, porque quisiera preguntarle también al doctor Joel de Jesús, porque siempre que a un paciente le menciona la endoscopia, pues siempre existe un temor para muchos pacientes, someterse a este tipo de técnicas puede ser incómodo o doloroso para algunos. Quizás las técnicas han evolucionado para que hoy sean las menos traumáticas posibles para los pacientes, doctor Joel. Sí, definitivamente el hecho de algunos pacientes tener el temor de introducir un instrumento, un tubo a su cuerpo, desencadena una serie de estrés que cohibe a veces el paciente buscar la ayuda médica. La endoscopía hoy en día se hace de una manera muy segura. Contamos con el entrenamiento durante la gastroenterología para poder realizar estos procedimientos con mucha calidad, mucha definición con el equipo que se está utilizando. También la sedación consciente ayuda a que el paciente pueda someterse a estos estudios de una manera relativamente muy segura. Tenemos el equipo endoscópico y lo que usamos para la unidad de endoscopía, del monitoreo y todos los equipos que nos permiten hacerlo muy cómodamente para el paciente. Que se sienta más tranquilo, en confianza también. Exactamente. La confianza, ¿verdad? De hablar con el paciente, explicarle claramente cuáles son los beneficios del procedimiento, lo que conlleva el procedimiento y sobre todo el beneficio de poder encontrar alguna lesión temprana cuando hay algunos factores de riesgo y síntomas de alarma. Ok. Muy bien. Ya vuelvo con usted, doctor, porque quería hablar con el doctor Micámez también, preguntarle sobre Puerto Rico. Justamente, ¿cómo está situado Puerto Rico frente a la incidencia de casos de este tipo de cáncer de esófago, estómago, intestino delgado, colon? ¿Cómo está la isla con respecto, digamos, al resto de países y la incidencia de ese tipo de lesiones en las personas? Pues, excelente pregunta. Puerto Rico, pues como en muchos países de Occidente, tenemos una tasa de incidencia, particularmente de cáncer colorectal, relativamente alta. Quizás no tan alta como en otros países que, debido a sus prácticas alimenticias o su perfil genético, puede ser un poquito mayor que nosotros, pero en particular el cáncer colorectal es lo que más nosotros vemos aquí en la isla. Sin embargo, estamos viendo un aumento tanto en cánceres de esófago como en cánceres gástricos. Cánceres de esófago ha sido uno de los cánceres que, tanto en América del Norte como el Caribe y Suramérica, ha aumentado en incidencia muchísimo. Uno de los cánceres que ha habido un auge bien diferente quizás a otros tipos de cánceres. Y una de las teorías es el aumento en la tasa de obesidad. Sabemos que, particularmente cuando vemos el tipo de cáncer para esófago que estamos viendo, que son cánceres de tipo adenocarcinoma. Anteriormente quizás veíamos más cánceres escamosos, de tipo de células escamosas, debido a que había un aumento, un mayor uso del tabaco, alcohol. Ahora pues ya esos factores de riesgo quizás han disminuido un poco y por ende ha disminuido la incidencia de cánceres escamosos. Pero el adenocarcinoma, debido al aumento en la obesidad, quizás por consiguiente tiene un aumento en reflujo gastroesofágico, pues le ha aumentado la incidencia. Y en cáncer gástrico pues estamos viéndolo más y más. No somos el país quizás de mayor incidencia en Latinoamérica, pero sabemos que a nivel mundial el cáncer gástrico es de los más comunes, si no el más común. En Centroamérica, particularmente por ejemplo Costa Rica, Honduras, Guatemala, tiene una tasa de incidencia muy por encima que otros países en América, muy por encima que nosotros. Pero aquí en Puerto Rico lo estamos empezando a detectar más y más. Y como dijo el compañero Joel de Jesús, que muy bien lo señaló, el hecho de que con las nuevas técnicas, los nuevos equipos, la alta resolución de estos nuevos equipos, eso nos permite poder detectar lesiones que quizás previamente eran invisibles a nuestros instrumentos. Y ahora las podemos detectar, las podemos identificar, y entonces ahí pasamos a lo que sería el siguiente paso, que es entonces podemos intervenir en ellos de manera mínimamente invasiva. Y de manera oportuna también. Doctor, quisiera preguntarle también por edades. Digamos, ¿hay mayor predominio de ese tipo de lesiones en jóvenes o ya en personas más adultas? Porque pues lo mencionábamos que hay cifras también de que los jóvenes están aumentando ese tipo de lesiones. Sí, bueno, en la mayoría de los casos que estamos viendo son pacientes ya de edad media avanzada, que están desarrollando estos tumores, particularmente los tumores de esófago y tumores gástricos. Cáncer colorectal es un poquito diferente, ya que entonces ahí hay unos factores genéticos que pueden imponerse con una alta influencia. Así que ahí estamos viendo quizás un aumento, se está viendo en muchos países de pacientes de menor edad con desarrollo de cáncer colorectal, pero particularmente cáncer de esófago y cáncer de estómago, cáncer gástrico, se sigue viendo en pacientes ya mayorcitos. De edad adulta. Sí. Muy bien. Doctor, Joel, también quería preguntarle a usted sobre el tema de Puerto Rico. Usted ha hablado ahorita sobre las técnicas y qué importante hacer énfasis en esto, en la posición en que está Puerto Rico con respecto a ese tipo de avances médicos, con la labor que están realizando ustedes en la detección temprana de cáncer. En cuanto a los avances, doctor Joel, ¿cómo está la isla? Pues la isla está muy bien, ¿verdad? Hay progreso. Sí, ¿verdad? Tenemos disponibilidad de procedimiento endoscópico a través de toda la isla, desde el área metropolitana hasta el área afuera del área metropolitana donde yo ejerzo y tengo mi práctica privada. Sí, ¿verdad? La disponibilidad de los instrumentos y equipos y el costo tiende a ser algo importante en las prácticas de cada uno, pero hay los recursos y existen las técnicas y el personal humano para poder realizar el trabajo. Tenemos muy buenos hospitales a través de toda la isla y especialistas como el doctor Mikame en endoscopía avanzada que nos dan la mano en alguna de estas lesiones peligrosas. Afortunadamente, la isla entonces está muy bien para la atención de estos pacientes. Quería preguntarle también a usted sobre qué pacientes son candidatos potenciales a realizarse una endoscopia. Digamos, una persona que presenta síntomas particulares, hay características que tiene que tener un paciente para someterse a una endoscopia. ¿Cuál es? Sí, hay varios factores de riesgo, varios síntomas que nos llevan a realizar el procedimiento endoscópico que pueden ir desde la historia familiar, síntomas de pérdida de peso, dolor abdominal recurrente, lo que llamamos dispepsia, saciedad temprana. Así que hay muchos factores, ¿verdad? Que tomamos en cuenta, como dijo el doctor Mikame, la edad es un factor importante también. También hábitos tóxicos, como el cigarrillo, que conocemos que pueden tener un impacto sobre el desarrollo de cáncer gástrico. Y en el historial pasado, de lesiones gástricas o condiciones adquiridas, como es la bacteria Helicobacter pylori, que es una condición muy prevaleciente a través de todo el mundo, que tiene un impacto sobre el desarrollo celular del tumor gástrico. Bien. Doctor Mikame, se va a preguntarle también sobre los síntomas que presenta un paciente cuando acude y ya tiene una lesión avanzada, digamos, ya se puede determinar que hay algo que hay que determinar a través de una endoscopia. ¿Qué síntomas puede experimentar un paciente que ya está en estas instancias? Sí, lamentablemente muchos pacientes acuden al médico ya cuando presentan estos síntomas, que no es lo ideal. Así que, como estaba diciendo el doctor Nejesús, es bien importante atenderse con sus médicos, aunque sea de cabecera y de acuerdo a los síntomas, por entonces ir buscando ayuda del subespecialista. Pero con respecto a tu pregunta, es típicamente síntomas de alarma o síntomas que nos hacen pensar que puede haber ya un tumor avanzado. Si nos enfocamos en el esófago, por ejemplo, puede haber sangrado, pérdida de peso, puede haber dificultad de tragar. Estos pacientes se pueden quejar de que la comida se les atora o como que no baja bien cuando al momento de tragar sienten que la comida se aguanta antes de llegar al estómago. Cuando le hacen laboratorio, pueden presentar anemia, pueden tener cambios en su patrón de evacuación. Y dolor abdominal, particularmente para los cánceres gástricos y cáncer de colon, si el paciente presenta con un dolor abdominal persistente con todos los otros síntomas que ya les mencioné, particularmente si tiene sangrado con las heces fecales, si tiene anemia, tiene cansancio porque la hemoglobina le ha disminuido, pues eso puede ser un signo que está indicando que hay algo serio pasando en el tracto digestivo y por ende requiere una evaluación, particularmente una endoscopía o una colonoscopía para detectar o determinar qué es lo que puede estar sucediendo y descartar la posibilidad de un tumor avanzado. Sí, hay pacientes que incluso teniendo estos síntomas de alarma no acuden al médico, lo dejan pasar, piensan que se trata de otra cosa, que quizás algo les cayó mal, que es algo de la comida. Entonces, pues qué importante que usted dé estos síntomas de alarma para que la gente acuda temprano, que realmente la prevención es fundamental. Efectivamente, sí. Bien, doctor, quería preguntarle ahora sí, vamos a centrarnos justamente en la endoscopia submucosal. ¿En qué consiste esta técnica? Esto es una técnica endoscópica que nos permite hacer una resección de alguna lesión o inclusive algún tumor en etapas tempranas de una manera mínimamente invasiva. Es una alternativa a lo que previamente no nos quedaba ninguna otra opción que quizás refería a estos pacientes a una cirugía. O sea que mediante esta técnica, lo que nos da la posibilidad de poder remover lesiones de una manera, como les dije, mínimamente invasiva a través de un endoscopio, si lo hacemos por una endoscopía de tracto digestivo superior o por una colonoscopía, si fuéramos a remover alguna lesión que está en el colon o en el recto. A diferencia quizás de otras de las opciones o otras de las técnicas que teníamos disponibles para remoción de este tipo de lesión, las anteriores, los otros métodos que teníamos, como por ejemplo polipectomías o como por ejemplo resección mucosal, tienen un límite con respecto al tamaño de lesión que podemos remover. Casi siempre se limita a un tumor o a una lesión que no mide más de 2 centímetros. Por el contrario, cuando hacemos una disección submucosal, eso pues realmente no hay límite. O sea que podemos remover lesiones y lo importante aquí es que las vamos a remover todos de un solo pedazo, o sea que en un bloque. Y eso es la diferencia grande con este tipo de técnicas en comparación a las otras técnicas endoscópicas. Así que ha abierto las puertas para poder entonces hacer remociones en un montón de lesiones que quizás previamente estaban fuera de nuestro alcance. Y entonces han permitido que muchos de estos pacientes puedan obtener el beneficio de una resección endoscópica sin tener que acudir a una cirugía. ¿Podemos decir entonces que esta técnica está indicada casi en cualquier caso? Bueno, lo que pasa es que esta técnica hay que ser consciente de que es una técnica, aunque sigue siendo mínimamente invasiva, es mucho más riesgosa, tiene mayor riesgo de complicaciones, consume más tiempo. O sea que es una técnica que promedio te puede tomar entre una hora, hora y media, a veces hasta dos o tres horas en poder hacer, completar la resección. Estás hablando de anestesia general, o sea que de que lo puedes hacer en cualquier lesión, sí, pero hay que ser selectivo porque hay cosas que son inclusive hasta menos invasivas y mucho más seguras que con esta técnica. Para que tengas una idea, aunque esta técnica es bien segura, se estima de que un día es un 20%, tiene una tasa de complicaciones de un día es un 20%. Y aunque muchas de estas complicaciones pueden ser atendidas quizás con el mismo procedimiento durante la misma endoscopía, no deja de ser un, como decimos nosotros, un mal rato tener que atender este tipo de complicaciones. O sea que hay unos criterios para el cual realmente esta técnica está indicada. Ok, perfecto. Doctor Joel, vuelvo con usted también para hablar un poco acerca de casos de éxito. Quisiera que usted nos comentara un poco acerca de algún paciente que usted nos pueda referenciar, que haya tenido esta técnica. ¿Cómo está ese paciente hoy? Sí. Hace poco encontramos un caso de un caballero de 60 años de edad con muy pocas condiciones médicas, parecida de hipotiroidismo y de epidemia. Y entonces él mismo acude a la oficina luego de presentar sangre oculta positiva en una prueba de cendimiento para cáncer de colon. El caballero, en su historial pertinente, tiene historial familiar de cáncer gástrico en un hermano, el cual falleció a los 69 años de edad. Y por lo tanto, esta parte de su procedimiento colonoscópico, donde se le removió un pequeño adenoma tubular del colon, se le recomendó hacer una endoscopía en ausencia de algún otro síntoma, incluyendo que no tenía presencia de anemia, no tenía dificultad para tragar, no tenía dolor abdominal. Y durante el procedimiento, pues se encontró una lesión en la parte del estómago distal a nivel prepilórico en el antrum, la cual tenía una presencia, una apariencia de erosión lastimada. Y este casito, pues fue repetido al doctor Mikame, cuando hay algo endoscópico, uno a nivel esofágico, donde tenía una compresión extrínseca que terminó siendo un duplication cyst. Y la lesión del antrum que arrojó displasia, que son cambios celulares predispuestos a cáncer. El paciente tenía infección del histobacter pylori durante el procedimiento inicial, la cual obviamente se trató y se erradicó. Y se le realizó un estudio de discernimiento y seguimiento para corroborar y confirmar la presencia o persistencia de erosplasia, la cual continúa y fue referido al doctor Mikame para atender este caso. Era una lesión pequeña, se pudo detectar, ¿verdad? Gracias a los avances, como hablamos anteriormente, de los endoscopios nuevos, tienen una calidad de definición muy alta y nos permite visualizar la mucosa en aspectos donde se ve la mucosa irregular, patrones que no son típicos de la superficie. Ok, doctor Mikame, ¿cómo está este paciente hoy, el paciente que referencia al doctor Joel? ¿Cómo fue el tratamiento, el procedimiento con él? Bueno, primero que nada, yo le quiero dar crédito al doctor Nejesus porque esta lesión, él la describe muy bien, pero hay que reconocer que era una lesión muy sutil, que a cualquiera se le podría haber escapado. O sea, que el hecho de que él pudo detectarla, como él dice, mucho es la ayuda del equipo, pero también es como decimos nosotros, no siempre es la flecha, es el indio. Y entonces, él hizo muy bien en detectar la lesión porque, les puedo asegurar, y tenemos fotos de la lesión, era una lesión, vamos a ver la foto número uno, la primera foto, era una lesión bien sutil, bien sutil, y estaba localizada en el área del antro, así que en la salida del estómago. Aquí tenemos esta foto magnificada, pero como él describió, tiene esa área como una pequeña ulceración, una pequeña erosión, que es lo que se ve un poquito más blancuzco. Y eso, pues, es bien importante estar bien pendiente de este tipo de cambio en la mucosa, que puede ser algo que fácilmente se puede asumir que es una erosión, que puede ser algo péptico por la acidez o la misma bacteria, como dijo el doctor Nejesú, H. pylori, pero él tuvo la suspicacia de biopsiarla e identificar el área de displasia. Si pasamos a la siguiente foto, vamos a ver entonces cómo definimos los márgenes de la lesión para entonces ahí dirigirnos hacia donde vamos a removerla. Así que estas son unas marquitas que se utilizan con el cauterio para entonces demarcar dónde está localizada la lesión y por dónde entonces nos vamos a dirigir a removerla. Y entonces en la próxima foto vemos cómo queda el defecto luego de haber hecho la resección. O sea que ya removimos la lesión y entonces ese es el defecto que queda en la pared del estómago, un cráter bastante profundo, pero vemos que no es una perforación, que eso es el riesgo o el temor mayor para los que hacemos este tipo de disección. Es que se nos vaya un poco la mano con respecto a la profundidad de la disección para remover la lesión y que causemos una perforación. Pero en este caso, por suerte, eso no sucedió y el paciente pues ese mismo día lo pudimos dar de alta, se levantó de lo más bien de la anestesia, no tuvo ningún dolor, no tuvo ningún sangrado, se fue a la casa el mismo día y entonces ha seguido lo más bien. Justamente yo estuve hablando con él esta semana, no ha tenido ningún dolor, no ha tenido ningún sangrado y entonces discutimos los resultados de la patología que, como había dicho el doctor Andrés Jesús, mostraba unas áreas de displasia que ya son unos cambios premalignos patológicos. Sin embargo, al remover la lesión completa, eso le permite al patólogo hacer una mejor determinación, una determinación más precisa del tipo de lesión con que estamos lidiando y en este espécimen que nosotros le enviamos al patólogo, efectivamente detectó unas áreas donde había carcinomas, o sea que donde habían células malignas. Así que lo habíamos removido enterito, o sea que los márgenes salieron todos negativos y por ende fue una resección curativa. Pero como les dije, el paciente lo toleró súper bien, esto es muy riesgo de complicación o la recuperación, mejor dicho, muy por encima, mucho más efectiva o más, como les digo, más rápida que si hubiera sido sometido a una cirugía. Ok, muy bien. O sea, el paciente está estable en este momento, está muy bien. Así mismo, está muy bien. Muy bien, doctor Joel, pues destaquemos la asparticia que tuvo usted para detectar justamente esto, cuando, cómo hizo para detectar que realmente era algo anormal, que no era simplemente algo del tejido, sino que era algo que estaba fallando allí. La realidad, con 14 años de experiencia de práctica privada y tomando el detalle siempre de otras experiencias previas donde a veces biopsiamos y encontramos lesiones que no nos esperamos, siempre tenemos la suficacia de tomar nuestro tiempo en ciertas áreas, documentar el procedimiento endoscópico bien para que en los procedimientos de seguimiento se pueda comparar esa misma área y la suficacia, ¿verdad? De todas esas mucosas donde a veces se ve el tejido irregular, tener la suficacia, ¿verdad? Que puede ser algo más adicional. Sí tenemos en cuenta el historial del paciente durante el procedimiento, así que eso también ayuda a veces al clínico a tener un poquito más de malicia en el momento de hacer el procedimiento, sobre todo, ¿verdad? En pacientes mayores de 60 años de edad. Claro, buscar algo muy específico. Doctor, ¿hay algunas indicaciones previas que tengan que tener estos pacientes antes de someterse a ese tipo de procedimiento? Es decir, ¿qué debe hacer antes? ¿La alimentación? O sea, ¿cuáles son las condiciones que debe tener antes de realizar? Bueno, el procedimiento endoscópico no tiene muchos requisitos, ¿verdad? Porque es cómodo para el paciente porque el día antes el paciente se somete a su dieta regular. El paciente solamente se le permite ingerir alimento ocho horas antes del procedimiento, es decir, alimento sólido. Usualmente los procedimientos se realizan durante la mañana, es fácil para el paciente. El procedimiento puede tomar algunos diez minutos realizando con mucho cuidado. El cuidado por procedimiento es bastante fácil para el paciente, la recuperación de la sedación en estos casos. Pero el procedimiento endoscópico es la preparación historial y el uso de medicina. También hay que cotejarlo. La medicina es anticoagulante, antiplaquetario que el paciente utilice. El historial es importante en esos casos. Enfermedades comórbidas, hay que tener cuidado en algunas condiciones. En pacientes con condiciones de epilepsia, condiciones respiratorias, hay que tener su cuidado. Y pacientes con condiciones cardiovasculares, definitivamente a veces es importante consultar a otro especialista en pacientes que tengan muchas condiciones comórbidas. Muy bien. Vuelvo con el doctor Micámez porque hace un momento, hace un rato, él nos mencionó sobre los riesgos, pero quisiera hablar sobre el tema ya operativo. Digamos, cuando el paciente ya ingresa, para hacerle el procedimiento, ¿en qué consiste? ¿Cómo es todo el proceso para que la gente se pueda hacer una idea? Claro. Una vez el paciente referido, entonces para hacerse este procedimiento, muchas veces antes de llevarlo a la sala, lo que hacemos es que discutimos los riesgos, los beneficios. Eso lo hacemos en la oficina varios días antes y le explicamos de qué consiste el procedimiento para que el paciente esté bien informado de lo que vamos a hacer. Se toma en consideración muchos factores, al igual que como la endoscopia y las colonoscopias tradicionales, tanto el uso de medicamentos como enfermedades comórbidas. Y también con respecto a la edad, porque aunque esto quizás es una técnica mínimamente invasiva, hay que también tener en cuenta de que el hecho de que estamos removiendo quizás una lesión aislada no le quita que quizás quedan otras partes del estómago o otras partes del intestino que van a estar propensas a desarrollar estas lesiones en el futuro. Así que dependiendo de la edad del paciente, le damos la alternativa de que discutan con un cirujano la opción quirúrgica. Eso yo creo que siempre es importante, como yo le digo a los pacientes, tener todas las opciones sobre la mesa, todo el menú de alternativas para ellos entonces poder tomar una determinación. Al final del día, la mayoría van a querer algo que es menos invasivo. O sea que en ese sentido, muchas veces vuelven donde nosotros, particularmente si son candidatos para nuestra técnica. Luego de eso, pues entonces se procede a citar al paciente. El paciente llega al hospital. Estos procedimientos no se hacen en la oficina ni se hacen en centros de cirugía ambulatoria. Se hacen en un centro hospitalario, en la unidad ambulatoria o en la unidad de endoscopía, donde están los equipos. Y en su mayoría se hacen con anestesia general, porque como son procedimientos prolongados, pues van a requerir una anestesia por un tiempo prolongado para que estén todos bien tranquilitos y controlados y no hagan movimientos bruscos durante el procedimiento. Así que se hace bajo anestesia general. Una vez terminado el procedimiento, pues todo va a depender de lo que proceda o lo que suceda durante el procedimiento. Si es un procedimiento que pasa sin mayores contratiempos, o sea que no tenemos sangrados mayores, no tenemos una sospecha de daño profundo a la pared o que hayamos causado una perforación, porque aunque las perforaciones pueden suceder, en su mayoría las podemos controlar, las podemos cerrar o sellar ahí mismo también durante el mismo procedimiento. Pero ese paciente lo prudente es dejarlo en el hospital y observarlo. No es correcto, no es lógico que ese paciente se vaya a la casa y que se deteriore, su situación deteriore o su condición se complique y tenga que virar de nuevo al hospital. O sea que en muchos casos, estos pacientes ante la duda los dejamos hospitalizados para observación. Antibióticos, suero y entonces si sale todo bien, ya el otro día los comenzamos en dieta y entonces podemos ir trabajando el alta. Pero vuelvo y les digo, todo va a depender entonces cómo proceda el procedimiento, si decidimos si se pueden ir a la casa el mismo día, como en el caso que presentamos, o si requieren una hospitalización, aunque sea de corta duración. Muy bien, doctor. Quería también hacer énfasis con usted en la correcta aplicación de esta técnica. ¿Cuál es la preparación que recibir un médico, un gastroenterólogo, para poder aplicarla correctamente, el entrenamiento, para poderla realizar con certeza? Sí, eso es algo que está evolucionando y particularmente en esta época que estamos viviendo de pandemia. Para que tengas una idea, mucho de esto uno se entrena, si vamos desde el comienzo, uno hace una especialidad en gastroenterología, donde entonces aprende las técnicas de endoscopía y colonoscopía. Ahí uno entonces aprende a remover lo que serían pólipos, tomar biopsia y hacer resecciones. Ya una vez entonces uno quiere embarcarse en este tipo de disección submucosal, ya tiene que hacer un entrenamiento adicional. En muchos casos se comienza con un entrenamiento de endoscopía avanzada, donde entonces ahí le enseñan a uno quizás resecciones un poquito más complejas, lesiones un poquito de mayor tamaño, distintas técnicas, atender también las complicaciones que pueden surgir de estas distintas técnicas, porque de nada sirve tú embarcarte a hacer este tipo de resección si cuando se complica uno no sabes qué hacer. Así que es bien importante reconocer que tanto el saber hacerlo como atender las posibles complicaciones es de suma importancia dominar esas dos habilidades. Respecto al entrenamiento específico, se comienza en muchas ocasiones, se comienza viendo en muchos cursos, uno puede ver como los expertos, gente que tiene mucha experiencia haciendo este tipo de disección, cuáles son los equipos, los accesorios, equipos electroquirúrgicos. Y entonces una vez ya más o menos uno va comprendiendo las indicaciones, cuáles son las lesiones que uno puede atender con esta técnica, pues ya entonces uno se puede comenzar a hacer un entrenamiento que le llaman ex vivo, o sea que es un entrenamiento que se hace entonces en estómagos, por ejemplo se utilizan mucho los estómagos de cerdo, que se le hace un explante y entonces hacemos una endoscopía como si estuviéramos haciéndola en un ser humano, pero practicamos un estómago de cerdo. Y eso pues se hacen como entre 20 y 30 de esos entrenamientos con estos estomaguitos y entonces vamos removiendo lesiones y vamos practicando hasta que llegamos a un punto donde ya nos sentimos cómodos con la técnica y entonces ahí casi siempre uno habla con alguien que ya tiene más experiencia para que entonces le supervise hacer uno o dos casos con un ser viviente, con un ser humano. Y entonces siempre es bueno tener a alguien a quien consultar en medio del caso, o sea que en ese sentido siempre es bueno tener una mano de ayuda. Pero como te estaba diciendo, el problema ahora con la pandemia es que todo eso ha cambiado por completo, ya no podemos traer gente así de distintos lugares por todas las restricciones que existen en nuestros respectivos países. Pero así como estamos usando esta plataforma y hacer esta entrevista virtual, también la hemos utilizado para muchos de estos procedimientos también. O sea que contactamos a algún médico experto y que nos orienten. La realidad es que esto es un tema bien interesante. Se está hablando muchísimo en las distintas sociedades en estos momentos, cómo preparar a las personas que quieren hacer esto porque se ha visto que hay un gran interés y que hay una gran necesidad. El problema es eso. El problema es cómo logramos de que estas personas se entrenen apropiadamente o adecuadamente para poder hacer este tipo de procedimientos. Qué importante, doctor. Claro que sí, si hay algo que no ha parado en la pandemia y se lo abono es la ciencia y es la medicina. Siempre están constantemente avanzando, tratando de buscar nuevas técnicas, de que sean más amigables con los pacientes y también mejorarles su calidad de vida. Y justamente quiero hablar con el doctor Joel sobre eso, sobre las ventajas que puede tener esta técnica por encima de otras, por encima de la cirugía. ¿Cómo mejora la calidad de un paciente que se somete a este tipo de intervenciones? Pues precisamente, ¿verdad? Hoy tuve la oportunidad de hablar con el paciente para saber cómo está su estado de salud y cómo bien lo informa el doctor Mikame en excelentes condiciones. Es bien diferente ver al paciente operado. A veces con algunas situaciones relacionadas a la cirugía, desde infecciones de heridas, problemas de tolerancia de alimentos. Realizar estas técnicas de una manera interna y menos invasiva le da mucha calidad de vida al paciente. Y, ¿verdad? Nos permite, como dijo el doctor Mikame, poder detectar y tratar estas lesiones que van a ser problemáticas, ¿verdad? Van a ser lesiones invasivas y pueden poner la vida del paciente a riesgo a pasar del tiempo. Nos han permitido poder dar una mejor calidad de vida, como mencionamos. Muy bien. Doctor, hablemos sobre el equipo justamente que se utiliza para este tipo de técnica. Pues la diferencia con otro, digamos, ¿cómo funciona este equipo? Pues la mayoría de los equipos endoscópicos comerciales proveen de diferentes marcas la capacidad de hacer visualización directa, de alta definición, nos permiten utilizar luz clara y también cambios de luces que distinguen la circulación y cambios en el patrón de la mucosa, de la superficie. A esto se le añade también técnicas de tensión que también son útiles y que se utilizan también durante el procedimiento. Pero principalmente, en el caso mío, del equipo que yo tengo, la utilización del Narrow Band Image en NBI, es bien útil, no tan solo para la parte gástrica, sino para también la parte esofágica. Sin que darle crédito a la tensión es fácil, se hace en el momento del procedimiento, solo con la presión de un botón en el instrumento y nos permite magnificar también las vistas de lo que estamos viendo visualmente. Muy bien. Doctor, me quería preguntarle también, ¿cómo? Quiero que aprovechemos este espacio para que los pacientes conozcan dónde están ubicados, quiénes estén interesados en saber más, en conocer más, en tener información detallada de ese tipo de procedimientos. ¿Dónde pueden tener información? Bueno, la oficina mía, yo personalmente estoy en el área oeste de la isla, yo estoy en el pueblo de Mayagüez. Ahí yo tengo mi consultorio privado donde yo atiendo a los pacientes y los procedimientos los estoy haciendo en el Hospital Bellavista. También en el pueblo de Mayagüez, donde están entonces ahí todos los equipos y los accesorios y todo, inclusive el personal que me asiste están ahí para entonces poder ofrecerle estos servicios a los pacientes. Muy bien. Y en el caso del doctor Joel también, ¿no? ¿Está allí? Sí, yo me encuentro ubicado en el sur de la isla, en el área de Guayama, cerca de hora y media del doctor Micram. Ah, perfecto. Entonces ya tienen claro las personas interesadas que también pues hay algo muy importante y no los puedo dejar ir sin dar algunas recomendaciones a las personas que están escuchando, ¿no? A modo de prevención, queremos que cada vez sean menos los casos, por supuesto, de este tipo de lesiones. Entonces, ¿cuál sería para cada uno de ustedes la recomendación a quienes nos ven en este momento, nos están escuchando y que también puedan presentar síntomas de alarma, que no les estén prestando atención y que quizás esta sea una opción certera para saber cuál es el procedimiento a seguir. Doctor Joel, comienzo con usted. Sí. Yo creo que es importante, ¿verdad? Que el paciente se conoce mejor que cualquier otra persona, ¿verdad? Los síntomas, como hablamos anteriormente, de abdominal recurrente, sensación de llanura, evacuaciones OS oscuras, sensación de saciedad temprana, dificultad para tragar, peligro de peso involuntaria, disminución de la hemoglobina, como el doctor Micámez comentó, todos son síntomas, ¿verdad? Y hay algo de laboratorio que nos llevan a tomar conciencia, ¿verdad? Que algo puede estar pasando más a nivel de nuestro organismo. Hay unas medidas, ¿verdad? Que siempre se recomienda al paciente en términos de alimentación saludable para disminuir el riesgo de cáncer gástrico, entre ellas, pues, el consumo de antioxidantes, aumentar el consumo de vegetales, disminuir la carne procesada, disminuir el uso de cigarrillos, y otras cosas, ¿verdad? Como hemos mencionado también, que sería la erradicación de la bacteria helicobacter pylori. Todas son útiles para poder disminuir el riesgo de cáncer gástrico, pero es muy importante que el paciente tome conciencia que algunos de los síntomas de dolor abdominal, peligro de peso, pues, deben tomar, ¿verdad? Ser referido al especialista para atenderse y examinarse. Muy bien, gracias, doctor Joel. Doctor Carlos, ¿cuáles serían sus recomendaciones para quienes nos están escuchando en este momento? Siguiendo la línea del doctor De Jesús, yo creo que es importante que los pacientes y los médicos reconozcan de que estas técnicas están disponibles. Todavía al día de hoy, me encuentro muchas veces que hay pacientes que pudieran beneficiarse de una técnica mínimamente invasiva que están, entonces, siendo enviados para cirugía. Lo cual, pues, como dijo, como se mencionó previamente, pues, conlleva mayor riesgo de complicaciones y una recuperación más prolongada. Así que, como dije, yo creo que es bien importante que los pacientes consulten, consulten con sus médicos, le pregunten, sean inquisitivos, si esta lesión definitivamente requiere de una cirugía o si la alternativa menos invasiva es una opción. Y eso es importante que lo tengan los pacientes y los médicos en mente. O sea que eso sería, yo creo que, por lo menos, el mensaje que yo quisiera llevar. Y, además, aprovechar esta oportunidad para agradecerles a ustedes por la oportunidad, porque son este tipo de conversaciones y este tipo de conferencias o de charlas que damos, que, entonces, nos ayudan a informar a otros especialistas y a nuestros colegas de estas alternativas que hay disponibles en la isla. Claro que sí, doctor. Gracias a ustedes infinitamente por su tiempo, por el espacio que nos brindan, toda la información tan vital que le están dando en este momento a tantas personas que pueden estar pasando por una situación compleja, que no saben a dónde acudir o no saben mucho estas técnicas si tienen más bien miedo de ir al médico que de atenderse oportunamente y de llevar también hábitos de vida saludable, como lo mencionaba el doctor Joel, que es tan importante. Doctor Carlos Micámez, gastroenterólogo y pasado presidente de la Asociación Puerto Riqueña de Gastroenterología, gracias por estar con nosotros en MSP. De nada, de nada. Y al doctor Joel, también al doctor Joel Jesús, gastroenterólogo, gracias también por su tiempo, por estar con nosotros, por brindarnos toda esta información. Gracias a ustedes también, cuídense. Muy bien, a ustedes también gracias por conectarse con nosotros. Hoy conocimos entonces esta técnica que es de las monos invasivas también, la recordamos, endoscopia submucosal, y que por supuesto es un avance más, que es de la ciencia, la salud, para mejorar la calidad de los pacientes, para disminuir también las lesiones gastrointestinales y por supuesto cualquier otro tipo de lesión cancerosa que se pueda presentar. Gracias a ustedes por estar conectados. Recuerden que pueden compartir esta información. Estamos en todas las redes sociales. Soy Mayerlin Velosa. Feliz noche. Conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpublica.com Gracias. 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 Gracias.